El sábado llegaron campesinos de Ejido, El Zapote, hasta un predio de 52 hectáreas que usan para cultivo de maíz y calabaza. Se encontraron una cerca de alambre y letreros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde denominan a sus tierras como propiedad federal. Este lunes volvieron y se encontraron polizas estatales altamente armados, seis patrullas y una camioneta del Grupo Aeropuertuario del Pacífico, que fabricaron una zanja para impedir que pasaran a los campos de cultivo. El Ejido, El Zapote cortó la valla e ingresó en lo que pudo terminar un enfrentamiento con los guardias de seguridad. El apoderado legal del aeropuerto de Guadalajara, Juan Carlos Rubalcaba, argumentó que la propiedad de este terreno le corresponde al aeropuerto. Síntesis del despojo que ha reclamado El Zapote durante años ante el nulo pago de expropiación. Este predio, tanto la propiedad como la posesión, están legalmente amparados en documentos. Todo lo que dicen los señores ejidatarios es falso. Se tiene esa posesión y se tiene esa propiedad desde 1982 y desde 1998. Están los documentos, está la concesión y este tipo de actos serán sancionados por la ley, desde luego serán interpuestas las denuncias penales contra quien resulte responsable. Le cuestioné entonces el estatus del fallo del Tribunal Agrario que ordena la cancelación de posesión y obra por parte del Grupo Aeropuertuario del Pacífico y así respondió. El Estado de Guadalajara no ha recibido ninguna notificación en ese sentido. Nosotros tenemos dos resoluciones, una penal y una civil que ampara la posesión del predio. ¿Desconoce entonces la resolución del Tribunal Agrario? Nosotros no hemos intervenido en ese procedimiento. Pero también son parte de ese conflicto. ¿Se han sido notificados o desconocen esa resolución? No hasta ahora. La inconformidad entre los ejidatarios era latente. 33 personas que tienen los títulos de posesión de esas 52 hectáreas, acompañados del abogado Pérez Rea, iniciaron denuncias tras el acto de supuesta invasión del ejido. Lo que es un hecho es que el predio de siembra está ocupado por policías estatales sin aparente plan de retirarse. Con imágenes de Eduardo Escalona, Javier Ramírez, Señal Informativa.